Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas With the dark love of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the birth of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Esperar más de mi felicidad